Jorge, si hoy tuvieras que cambiar de opinión sobre el tema de Dios, ¿qué tendría que hacer Dios a nivel personal para que Jorge dijera pues quizás si eres un ser bueno, personal, que se quiera relacionar conmigo? La verdad es que nada, yo no lo necesito, o sea, o no lo necesito... Hoy no lo necesito, igual en un tiempo, como te decía antes, he pasado etapas en mi vida en las que sentía la necesidad de creer en algo, pero no sé, prefiero creer en las personas, en las cosas, también creer en lo que yo hago cada día para que las cosas sean mejores, creo que ahí está... Me gustaría que Dios, si Dios existiera, hiciera que el mundo fuera un poco menos hostil, o un poco bastante menos hostil, pero la verdad es que no lo sé, no te sé responder bien a eso, no he pensado nunca a qué le pediría o qué necesito de Dios, porque si pensamos en una manifestación, un milagro, ya lo hubo en Fátima, hubo un milagro muy potente que fue el milagro del sol, no sé si lo conoces, es una cosa muy famosa, de repente los niños que vieron a la Virgen, supuestamente, dijeron que el 12 de octubre, no sé si fue, o un día así, iba a suceder algo importante, y esto estamos hablando de 1917, creo, o sea, de repente un día, ante miles de personas, en un día en el que diluvia, periodistas, gente de todas partes del país, de repente cae el sol, y seca todo, y todo el mundo cree que el sol va a caer encima de ellos, o sea, me parece un milagro suficiente como para creer en algo, o sea, quiere decir, si eso sucede, el otro día lo hablaba con mi chica, porque pasamos precisamente por allí en un viaje en Portugal, y yo le decía, yo no creo en lo que han contado después, o en lo que han construido, en el relato que han construido, pero me parece muy difícil que en 1917, en un entorno con miles de personas, se pueda aficionar que el sol cae, seca todo, y de repente la gente piensa que se les va a caer encima, y eso sucedió, y eso sucedió y es así, entonces, ejemplos hay, pero no creo que sea de, no, creo que hay un relato ahí que se construye en base a la religión y que intentan tirar por ahí, o eso es lo que yo siento, de lo que he leído y lo que he tratado de averiguar de ese mundo, por eso pienso que algo existe, pero no lo identifico como Dios.